El jerarca del MOB, Germán Valverde, explicó a SNSUR Noticias que ya se hizo el trámite ante la Comisión Nacional de Emergencias para obtener el visto bueno para trasladar unas estructuras que servirán para levantar el nuevo puente que comunique con General Viejo en Pérez Celedón. Hicimos la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Emergencias para que nos permita la utilización de otras estructuras que habían sido adquiridas para otro proyecto de emergencia. Esas estructuras no se van a usar, son puentes que podrían emplearse para la restitución del puente del General Viejo. Estamos esperando su autorización, esperaríamos que esta autorización se dé en los próximos días para dar orden de inicio a la conformación de ese nuevo puente y restituir el paso por ese lugar. También el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene prácticamente terminado el cuarto de los seis tramos de ascenso en la Ruta Nacional 2, que conduce a la zona sur del país. La primera sección, 430 metros de longitud, fue construida en el sector del Jardín. La segunda tiene 392 metros y la tercera, de 554 metros, fue construida desde la conocida Vuelta de las Monjas hasta Macho Gaf y el cuarto actualmente en construcción se ubica frente a la Comunidad de División. Los trabajos en todas las secciones contemplan labores de relastreo, movimientos de tierra, lastrado con grava, base de piedra, carpeta asfáltica y sistemas de drenaje. El proyecto contempla seis etapas en las que se estarían invirtiendo un monto cercano a los 211 millones de colones. Hace unos días atrás, en esta misma semana, dimos la orden de inicio para la cuarta etapa de la ampliación de la carretera, donde se están construyendo carriles de ascenso, de tal manera que eso impacta de una manera muy positiva el tráfico en la carretera, permitiéndole a los vehículos livianos que puedan rebasar camiones y autobuses. El jerarca también se refirió a la tensión sobre la red vial luego de la tormenta tropical NEI, y que cuatro meses después del evento están prácticamente solucionados todos los inconvenientes. Muchos de los impactos que dio la tormenta vienen a consecuencia de la crecida de los ríos. En la red vial, si todos recordamos, hubo más de 600 sitios afectados, carreteras cortadas. Ya hoy, afortunadamente, todo esto está quedando en el pasado. La ruta 2 en el Cerro de la Muerte, hoy es una experiencia de viaje totalmente distinta, una vía que está renovada. Los caminos de lastre son los que más sufrieron en la mayoría de los casos durante los últimos meses de 2017, y los cuales se realizaron trabajos especiales. Y aquí en la zona de Pérez Celedón, también la restauración de muchísimas carreteras, de muchísimas vías, algunas de ellas, rutas en lastre, que son las que normalmente cuesta más mantener por el efecto que tiene el agua sobre ellas. Muchas de ellas se les ha estado colocando material de perfilado, es decir, el material asfáltico que recogemos, que se levanta de las carreteras pavimentadas, ha sido colocado con sellos asfálticos, dándole una mejor condición de transitabilidad y obras de protección para el llevarse a los ríos. Todas las obras están realmente muy avanzadas, prácticamente ya casi el 100% de las carreteras restituidas. El ministro de Transportes visitó varios sectores de Pérez Celedón durante este fin de semana.